¿Qué es el año 2022? Lo sorprende por lo mucho que ha caído la bolsa argentina, pero bueno, evidentemente es un dato para tener en cuenta de un año difícil en materia financiera a nivel global. Pero antes de ir a eso, vamos a hablar de lo que ha sido el año para el sector de viajes y turismo, otro de los sectores muy castigados durante la pandemia que ha resurgido durante este año 2022. Sobre este tema tenemos la charla de Javier Novoa con Marcela Tripiana, que es presidente de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo aquí en Mar del Plata. Y la verdad que fue un año difícil, hubo años peores obviamente, pero fue un año difícil y raro. No nos olvidemos que iniciamos un año hablando de la cepa Omicron y de la posibilidad de que todo se vuelva a cerrar en un enero complicado. Después las sorpresas de los aumentos de las percepciones del 35 al 45, como si eso fuera una larga espera para el previaje que fue corto. Y finalizando el año, la nueva percepción del 25%. Así que si vemos los aspectos complicados, tenemos una larga lista que solo enumeré las principales. Pero por otro lado las agencias de viajes estamos firmes y expectantes para seguir en nuestro camino de tratar de cambiar esa posición de que la culpa de todos la tiene el turismo. Estamos trabajando para salir de estas complicaciones, que algunas no son solo para nuestro sector, sino que la complicación económica es para todos. Y ha sido un año intermedio, o sea, tratando de comenzar a movilizar nuestra rueda económica. Todo lo que había pendiente de la pandemia este año se terminó de utilizar, así que el año que viene, 2023, va a ser un año, entre comillas, lo que nosotros llamamos genuinos de venta. Y veremos cómo nos vamos desarrollando en él. Ahora, Marcela, cuando uno analizaba los dos años de la pandemia decía, bueno, este año que viene tiene que ser espectacular. Finalmente dejamos de estar encerrados, tenemos necesidad de salir, de viajar, de ver parientes, de disfrutar. Van a generar un impulso en el turismo impresionante y el propio Estado, con todas esas medidas que detallaste, se encargó de cercenarlo y que no termine sucediendo eso en parte. Sí, hiciste un resumen perfecto de la sensación que había para un 2022 explosivo y con las necesidades humanas de volver a conectarnos. Y las realidades económicas de nuestro país y las decisiones políticas que hicieron que todo eso tuviera un freno importante. Bueno, pero en este país las cosas sabemos que pueden suceder y hay que estar preparado para todos. Y seguir insistiendo, no bajar los brazos y seguir insistiendo en que nuestra actividad es maravillosa, que no es un lujo, es una necesidad. Que no solo son vacaciones afuera, también las vacaciones en nuestro país que se han movilizado y aprender un poco de todo, que a veces las decisiones hay que tomarlas primero consultando el sector que conoce y después decidir qué es lo mejor para todos. Pero bueno, a eso apunta nuestra asociación y nuestra federación, a buscar un equilibrio y tener un lugar más desde el aspecto político que es quien toma las decisiones en definitiva que nos afectan a todos. Y así definía Marcela Tripiana, presidente de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo de Mar del Plata, lo que ha sido este año 2022. Decía un año difícil y raro de recuperación, pero obviamente uno lo que tiene que sumar, lo que tiene que ver con el contexto en el que se desenvolvió, particularmente el sector de viajes y turismo hacia el exterior. Todo lo que tiene que ver con las restricciones, con el impuesto país, los recargos impositivos, lo que tiene que ver con consumos fuera del país, que obviamente ha complicado mucho las cosas, más allá de los problemas propios que tiene la economía argentina y que ha encarecido mucho los viajes fuera del país. Sobre este tema, sobre la relación del sector con el Ministerio de Turismo para tratar de zanjar estas rispideces que a veces se generan cuando surgen nuevas medidas, Marcela Tripiana comentaba lo siguiente. Claro, desde la federación siempre hemos tenido mucho contacto con el Ministerio de Turismo, el problema es que ese contacto es, digamos, realmente a veces se da como un poco ficticio, o sea, si nos reunimos, pedimos por esto, pedimos por lo otro, les hacemos ver, pero a la hora de escribir las decisiones, todo lo que uno plantea cae en saco roto y se toman decisiones pensando en otra cosa, que claramente, y no hay necesidad de enumerarlo, vemos que no dan resultado, no tienen sentido, no han ayudado a nada, y seguimos aplicándole impuestos y cosas al turismo, que para ellos es el gran mal, pero sí, insistiremos en que creo que la forma de mejorar esto es tratar de organizarnos y planear a largo plazo, escuchando a los que saben, que no quiere decir que seamos exclusivamente nuestra asociación de empresas de viajes y turismo, todos los participantes de lo que es el rubro turismo, tienen que aportar sus ideas y entre todos vamos a lograr un mejoramiento de las oportunidades para que la gente vacacione, en el país, fuera del país, para que la gente vaya a visitar a sus familiares, y fundamentalmente tomar decisiones para que los extranjeros vengan a visitarnos, que es su gran objetivo, y que realmente lo podemos ver al día de hoy, todavía no han solucionado cómo hacer para que la gente o los extranjeros vengan a dejar dólares en el país. Marcela, tuvimos dos años, como detallamos al comienzo de pandemia, cero actividad, han tenido hasta que trabajar sin oficinas, a través de la web, que era algo que no estaba permitido en primera instancia, luego se pudo, este año con todo lo que hemos detallado recién, y hablabas de un año que viene genuino, ¿qué creen que va a suceder? ¿Se va a mantener el turismo? ¿Va a crecer? ¿Va a ser un año difícil nuevamente en relación con el Estado? Digamos, desde la experiencia de las agencias de viajes, nuevamente vamos a tener un año raro, pero vamos a ponerle lo mejor. Los años electorales, sabemos que tenemos un año complicado para todos, son años raros, digamos, depende mucho de cómo se vaya desempeñando, y a veces la gente, digamos, con lo poquito que puede ahorrar, que cada vez se puede menos, a veces no quiere invertirla, porque no sabe qué va a pasar antes o después de las elecciones. Entonces, ya con las elecciones tenemos un año raro. Pero sí creo que hay que ponerle toda la energía para ver el año que viene, que ya está ahí a un pasito, cómo nos desarrollamos comercialmente para que la gente pueda tener la oportunidad nuevamente de volver a vacacionar con el dinero que se ganó con su trabajo, con su esfuerzo, y que puedan decidir dónde ir a pasar sus vacaciones. Así que, va a ser un, esperemos que sea un año de movimiento, de una buena comercialización, con, digamos, teniendo en cuenta con las consideraciones de que es un año electoral, y eso lo hace un poquito más raro al año. Marcela, gracias, felicidades, y bueno, el año que viene estaremos nuevamente conociendo la actualidad del sector. No, gracias a vos, les deseo lo mejor para el 2023 a todos, que sea un gran año para todos los rubros en los que el turismo pueda estar incluido, y nuevamente agradecer el espacio y siempre a disposición de lo que uno pueda comentar para asesorar a todos. Muchas gracias. Bien, y ahora sí pasamos de lleno a hablar de lo que ha sido el año en materia financiera. Un año, como le he dicho ya, en un par de oportunidades a lo largo del programa, caracterizado por la suba de tasa de interés en los Estados Unidos y otros países desarrollados para contener las presiones inflacionarias. Y bueno, esta suba de tasa de interés, como pasa habitualmente, ha generado resultados negativos, tanto para acciones como para bonos a nivel global. Y la realidad es que en este cierre de año, lejos todavía de distenderse el panorama de suba de tasa de interés, todo apunta a que el 2023 también va a traer subas de tasa de interés adicionales para terminar de contener el fenómeno inflacionario. Y cuando uno habla de perspectiva, siempre es interesante mirar cómo se está operando en el mercado en términos de futuros de tasa de interés para tratar de interpretar qué están viendo los principales participantes de los mercados internacionales acerca de la evolución futura, justamente del costo del dinero. Y en este sentido, los números que arroja el mercado en este cierre de año son los que usted ve en pantalla. Hoy tenemos un rango para la tasa de fondos federales, la tasa que maneja la FED, la reitero, la tasa del mercado interbancario americano, en la zona del 4,25 al 4,50%. Ese es el rango objetivo que se ha puesto la FED en la reunión de diciembre. Y la expectativa de los participantes del mercado, obviamente hay que tener en cuenta que los números del mercado los mueven habitualmente capitales grandes, bien informados, con lo cual en general estas tendencias tienden a no estar muy alejadas de la realidad hacia adelante. Bueno, lo que se espera es que en febrero esa tasa suba al rango 4,50 a 4,75 y que en marzo ese rango vaya del 4,75 al 5%, que se mantenga ahí durante buena parte de 2023 para luego comenzar a descender. Como usted ve, todavía la suba de tasas parece no haber terminado, con lo cual es probable que todavía nos queden algunos meses complicados en materia de mercados de riesgo. Pero vamos a ver, como siempre, con el apoyo de los gráficos, cómo quedó este año 2022 en los principales mercados que habitualmente tomamos como referencia. Comenzamos por el rendimiento del bono a 10 años en los Estados Unidos, que fue uno de los datos relevantes de este año 2022 que estamos cerrando. La tasa de los bonos a 10 años americanos comenzaba el año aproximadamente en 1,50% y termina en 3,88% anual, lo que deja en evidencia todo el ciclo de suba de tasa de interés que se ha dado en los mercados desarrollados y que ha impactado fuertemente en el comportamiento de los activos de riesgo de todo el mundo. Es por eso que, como comentábamos a lo largo del programa, el índice Standard & Poor's 500 cayó a lo largo del año 2022, ya con los mercados cerrados aproximadamente un 19,5%. Había quedado ya bastante clara la tendencia bajista intermedia que viene desarrollando el mercado americano de acciones a partir de lo que ha sido la pendiente negativa que comenzó a tener la media de 40 semanas, que es la línea curva que vemos en el gráfico. Y bueno, nunca tampoco el índice Standard & Poor's 500, el más representativo del mercado americano, logró superar la línea de tendencia bajista que viene desde los máximos de principios de 2022. Algo similar es lo que vimos todo el año en índice Nasdaq, principalmente compuesto por acciones tecnológicas, pero en este caso la caída es más importante, también la tendencia negativa todo el año fue definida por la pendiente negativa de la media de 40 semanas y por la línea de tendencia bajista desde los máximos históricos que se dio entre noviembre y diciembre del año 2021. En el caso del Nasdaq la caída del año asciende al 33% y bueno, un dato técnico no menor es el hecho de que el Nasdaq está terminando el año prácticamente en la zona de mínimos, lo que demuestra claramente la mayor debilidad relativa a las acciones tecnológicas en este ciclo bajista de la bolsa americana. Si pasamos a las bolsas europeas, también la tendencia negativa, por supuesto, fue la dominante del año. Las bolsas europeas mucho más castigadas durante el 2022, básicamente por lo que fue la guerra de Ucrania. Esta semana en particular, bueno, terminan con cambios menores los mercados europeos reflejados en este fondo BGK, pero hay un hecho bastante relevante desde el punto de vista técnico que es que este fondo BGK que cotiza en Wall Street en dólares, bueno, continúa por debajo de los máximos previos a la pandemia que están en esta zona de gráfico, con lo cual, bueno, está claro que el año ha sido muy duro para las acciones del viejo continente. Si pasamos a la región, el ILF, un fondo representativo de acciones de América Latina, que cotiza en Wall Street en dólares, por supuesto, bueno, termina esta última semana del año con una caída del 2,80%. Ha sido de mucho ida y vuelta el año para las bolsas de la región, pero evidentemente, bueno, ha sido un mercado más lateral que bajista. Lo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de las bolsas de la región latinoamericana es que nunca lograron acceder a nuevos máximos históricos en los últimos años, como se ha ocurrido no solamente con los principales índices de Wall Street, sino también con algunos índices de bolsas europeas, con lo cual, bueno, las bolsas de la región realmente vienen oscilando en un mercado lateral desde los mínimos que alcanzaron durante la pandemia del año 2020. Y por último, ya pasando a la bolsa argentina, bueno, el dato que comentábamos a lo largo del programa, ¿no? En un mercado bajista a nivel global, la bolsa argentina este año fue de lo mejor entre las bolsas del mundo, pero claro, la caída había sido muy importante desde lo máximo del año 2018. Aquí lo que hay que decir es que la reacción de la bolsa argentina se da desde niveles muy deprimidos. La bolsa argentina había caído prácticamente en dólares un 85%. Este año la recuperación que vemos asciende al 42% ya con los mercados cerrados, pero así todo, encontramos que el índice Merval en dólares, expresado en dólares de contado con liquidación, que es lo que tenemos en el gráfico, todavía se encuentra casi un 70% debajo del máximo que había alcanzado a principios de enero de 2018. De cualquier manera, y como veníamos comentando en las últimas semanas, todo este rango lateral de consolidación que se dio desde los mínimos de la pandemia, alienta la expectativa de que tengamos buenos meses por delante para la bolsa local, que por supuesto va a seguir intentando recuperar mucho de lo que ha perdido en los últimos años. Así queda en este cierre de año, entonces, el panorama de los principales mercados que utilizamos como referencia. Hacemos ahora la última pausa en mercados y empresas y enseguida compartimos la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10.30 a 17.30 horas, en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar Si querés conectar tus cámaras exteriores de seguridad al COM, ingresá a mgp.gov.ar barra cámaras.com. Municipalidad de General Pueyrredón. Jauregui Berri, Digenaro y Asociados. Asesoramiento Jurídico Tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Gracias al programa Crédito Mujeres Jóvenes, pude acceder a financiación y capacitación para fortalecer mi emprendimiento. Para más información, ingresa a mgp.gov.ar barra crédito mujer. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces de mantener la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, esta semana con el balance del año, ¿no es cierto? Adriana, te damos la bienvenida y bueno, veníamos comentando en el programa que ha sido un año bueno para la bolsa argentina a pesar de un mal contexto internacional, ¿no? ¿Qué nos podés contar sobre esto? Sí, uno siempre piensa que la bolsa se anticipa a las reacciones y quizás este clima de cambio que se ve para el año que viene o por lo menos esperamos para el año que viene es como que la bolsa ya lo está manifestando, ¿no? Entonces quizás en un año que para los mercados no fue bueno inclusive los índices de Estados Unidos han terminado bastante para abajo no sé, estábamos mirando el Nasdaq el 33%, el S&P el 20%, entonces en realidad el merval argentino terminó en dólares un 40% arriba así que nosotros lo que vemos es eso, ¿no? O sea, quizás es un adelantamiento a lo que se espera y a la gran caída que había tenido la bolsa argentina, ¿no? Que es realmente como que los valores que habían llegado inclusive los bonos, ¿no? Los bonos también han recuperado aunque terminan el año negativo capaz que están un 20% de dólares abajo en el año pero habían llegado al mes de julio a una decadencia del valor que lo veías que realmente estamos, terminamos el año un poco mejor pero lo más significativo en realidad fueron las acciones, ¿no? Hay acciones que han subido, el YPF subió el 300% Pensá que el dólar apenas llegó al 100 o al 90 o sea, realmente hay papeles con el 200 o sea, todo lo que es de energía y eléctrico Transener, TGS, transportadora de gas del sur todos esos papeles, Pampa todos esos papeles han tenido una suba espectacular Igualmente los bancos que son los que más retrasados están por las tenencias de bonos por el poco negocio que hay de los bancos porque hay que ver que con estas tasas el banco a quién le puede salir a prestar a nadie Así que realmente lo que vemos que los bancos son los que más quedados están este año Pero quizás en una recuperación del país quizás sea el próximo sector que habría que ver un poco, ¿no? Y analizar si no conviene en base a los valores máximos que llegaron los papeles Así que creemos que el año que viene va a ser un buen año con movimiento y si bien va a ser complicado por lo político por las definiciones como, no sé, prevemos un final feliz Así que realmente creemos que la bolsa va a acompañar y peor que uno se sintió este año en determinados momentos y sin embargo terminamos con una bolsa subiendo Así que bueno, lo que esperamos un poco también es que se tranquilice en general en el mundo, ¿no? Mientras siga la guerra, la inflación o sea, vuelve el COVID en determinados países o sea, hay tantas variables que se tendrían que acomodar un poco este año y bueno, es un poco lo que deseamos Hablabas de movimiento, Adriana y movimiento ha habido en estas últimas semanas y mucho en el dólar, ¿no es cierto? ¿Cómo está terminando esta última semana del año? Porque hubo un salto importante sobre todo del blue en la bolsa estuvo un poco más tranquilo que parece haberse calmado en las últimas dos ruedas ¿Cómo lo estás viendo? Sí, a la larga viste que los mercados se van neutralizando esos efectos, ¿no? Porque esta semana también vemos que subió el dólar MEP más que lo que subió el blue Entonces es como que tienden a encontrarse un poco en algún momento Pero sí, la última semana fueron compras Inclusive hay gente que no sé, guaguinados o sueldos o porque no quieren quedarse a fin de año o porque realmente ven todo este tema también de la coparticipación el juicio político los problemas con la corte que realmente vuelven a buscar el dólar y quizás porque también era una variable que a menos de 300 como estaba también estaba barato el dólar con respecto a las otras variables y a lo que había subido Entonces en realidad muchos buscan quedarse en dólares y sí, hemos tenido varios que han mandado distintos importes y variables ¿no? O sea es como que las empresas fue la semana pasada que hubo venta y esta semana lo que más vemos fue el tema de la compra tratar de dolarizarse y bueno y después dejar un poco armadas las carteras un poco en base a a la foto de fin de año para bienes personales y para ganancias ¿no? Así que un poco es lo que se vio esta semana también fue eso Bien Adriana te agradecemos mucho la compañía de todo el año con tu narración ¿no? de lo que está pasando en la bolsa argentina semana a semana este es el último programa de mercados y empresas del año 2022 así que bueno obviamente la invitación para seguir con estos comentarios desde marzo cuando retomemos el ciclo de 93 Bueno seguiremos el año que viene Marcelo Muchas felicidades para todos ahí en la bolsa buen año Gracias igualmente para todos Bien después de la charla con Adriana y antes del cierre del programa vamos a ver cómo quedan en este cierre de año las principales variables financieras en el circuito argentino bueno en primer lugar el dólar que se recalentó en la última etapa del año sobre todo el blue que llegó a niveles de 357 hacia mitad de semana después se tranquilizó un poco para terminar el año en 346 pesos con una suba del 1,76% en la bolsa el MEP subió 0,71% esta semana terminó en 328 el contado con liquidación 344,10 suba de 3,27% y en el mercado oficial el dólar 184,64 con una suba de 1,60% en el mercado de bonos resultados dispares porque tuvimos caída importante esta semana para el bonar 2030 en dólares 3,67% terminó 24,13% pero del otro lado tenemos una suba importante en el 2038 uno de los bonos más demandados porque está pagando más renta en dólares en esta etapa del ciclo de vida de estos bonos que surgieron del canje del 2020 en 2038 sube 6,10% entonces y termina el año en 34 dólares con 80 por cada lámina de 100 y por último la variable clave como siempre decimos para estabilidad económica y financiera de la Argentina las reservas internacionales del Banco Central y su evolución anual aquí lo que hay que recordar es que las reservas terminaban en el 2021 en 39.662 millones de dólares y después de muchos idas y vueltas y de muchas medidas diferentes que fue tomando el gobierno a lo largo del año para intentar sostener el stock bueno terminan efectivamente bastante por encima de ese nivel el último registro al cierre de este viernes es de 44.588 millones de dólares con lo cual tenemos durante el año una recuperación de casi 5.000 millones de dólares por supuesto que en esto influye y mucho todo lo que tiene que ver con la restricción a las importaciones y al acceso para el dólar para atesoramiento las sucesivas medidas de restricción que fue aplicando el gobierno también los desembolsos del Fondo Monetario Internacional particularmente en diciembre hubo un desembolso muy importante por casi 6.000 millones de dólares y los créditos de distintos organismos multilaterales se destacó el tema del BID sobre el cierre del año que también inyectó 500 millones de dólares a las reservas con lo cual está claro que la recuperación se da desde medidas que no son las óptimas esperemos que el 2023 contribuya a lograr mayor estabilidad en el stock de reservas internacionales del Banco Central lo que sí uno puede decir que finalmente la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía incluso a través de lo que fue la implementación del dólar soja en dos ediciones la segunda terminó este viernes en la segunda etapa como resultado bueno todo esto contribuyó al menos para emparchar la situación a la espera de una mejora en términos más sostenibles en lo que tiene que ver con el balance de diciembre resultado positivo entonces para las reservas internacionales del central 6.583 millones de dólares arriba pero reitero la mayor parte de esto tiene que ver con desembolsos tanto del FMI 6.000 millones de dólares como del BID por unos 500 millones de dólares y otra vez la restricción a las importaciones que golpea muchas industrias también ha sido uno de los elementos claves para explicar el desempeño de las reservas en el último mes del año así quedan entonces las principales variables financieras en el cierre del año y antes de despedirnos hasta marzo del año 2023 vamos a analizar cómo están viendo los principales economistas de la Argentina las perspectivas de nuestro país para el año próximo esto surge como habitualmente le comento de relevamiento de expectativas de mercado que hace mes a mes el Banco Central que en su último informe bueno justamente refleja los siguientes datos para el año próximo los economistas en general en promedio sería esto por supuesto están viendo una inflación realmente muy alta en la zona en la que va a terminar este año 2022 99,7% un crecimiento que se va a moderar mucho va a pasar del 6.5% que le contaba marcan los últimos números del INDEC al 0,7% y el desempleo estiman en promedio los economistas que subiría ligeramente del 7.1% al 7.6% de la población económicamente activa las perspectivas entonces difíciles escenarios de esta inflación con menos crecimiento y una inflación que no cede cuando uno piensa en el año 2003 además agrega el componente de las elecciones presidenciales que seguramente le van a agregar un dato más al combustible que tiene que ver con la tasa de inflación en la Argentina con este comentario estamos cerrando le agradecemos que nos haya acompañado un año más con Mercados y Empresas nos despedimos como hacemos año tras año si Dios quiere hasta marzo del año 2023 así que muchas felicidades y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!